Ok, pues, hola Yo sé, yo sé que me veo muy sexy con los lentes, pero me los voy a quitar un momentito nada más Así, mira, así, estoy aquí de tranquilo, estoy aquí de risas, vale, una vez más en YouTube Yo sé que últimamente no he subido nada y soy honesto, no me han dado ganas de subir absolutamente nada Porque, pues sí, tengo una noticia que darles, de cierta forma como una noticia La verdad no sé si todavía se hacer esto, me cuesta, la verdad, platicar como este tipo de cosillas con ustedes y así Pero les quiero avisar que me voy a dedicar más hoy en día a hacer directos, vale O sea, por eso están viendo todo esto de aquí, que esto, de hecho, esto es para los directos, vale Todo esto es una inversión para poder hacer mejores directos y van a salir súper, súper, súper bonitos próximamente En verdad, estoy súper emocionado para hacer directos, estoy muy, muy emocionado, en verdad, de hacer directos Tanto en Twitch como en YouTube, pero me voy a concentrar muchísimo también en hacer muchos, muchos directos allá en Twitch Así que, pues sí, es complicado de entender y yo sé que a muchos no les va a parecer Pero solamente, no sé, decirles que me den una oportunidad de divertirlos En los directos yo siempre me la paso increíble con todos ustedes Y de hecho, el día de hoy voy a hacer un directo en YouTube y otro en Twitch Así que, calmados, calmaditos, relajemos las tetas y no pasa nada, vale Así que, bueno, vamos, solamente es eso, avisarles, vale, que... Y pedirles una disculpa si no he subido cosas No he tenido nada de tiempo, la verdad es que... El tiempo se me consume por trabajo y por cuestiones exteriores y cosas personales Y solamente quería, pues, platicarles eso, ¿no? Que me voy a dedicar muchísimo más a hacer los directos Este... incluso hacer directos en la noche Solamente les pido que activen la campanita tanto aquí Como que vayan y me sigan ahora mismo en Twitch Porque hoy hacemos directo en Twitch Y obviamente, pues, conseguir muchísimas más cosas Y en verdad, les prometo, les prometo que voy a ser muchísimo más constante En este nuevo contenido que voy a estar haciendo Porque después les voy a hacer otro... Si quieren que les haga un video de lo que está pasando en YouTube actualmente Solamente les digo que dejen un like, un comentario Y ya está, vale, no pido nada más Y en verdad, me estoy esforzando muchísimo De hecho, les voy a enseñar lo que tengo hoy en día O sea, tengo todo esto, ¿vale? Les quiero enseñar aquí ya de tranquilos Que no quieran, ya se pueden ir Y pueden ir a seguirme en Twitch si gustan Pero les voy a enseñar más o menos lo que he estado haciendo últimamente Y lo que he estado comprando, ¿vale? Porque también he estado comprando cosas para los directos Por ejemplo, esta cosa que voy a mover en este momento Esta cosilla de aquí Esto son los eventos, ¿vale? Los eventos que compré Y esta cosilla también para los directos, ¿vale? Ahí aparecen mis redes sociales Se van moviendo Por el tiempo que yo les puse Se van poniendo diferentes redes sociales Por ejemplo, si ahora le pongo Que de repente alguien llega Y se suscribe al canal Aparece esto Aparece esto de acá Y obviamente Sale que es un nuevo sub Pero, por ejemplo Si alguien llega y hace un super chat Aparece esto Y obviamente en los eventos Se pone la nueva persona Que obviamente es un test Esto y por eso aparece ahí mi nombre Como si hubieran donado 71 dólares Y todo esto O sea, el marco también Es una cosa en la que le invertí Hace como uno o dos meses Y la verdad es que no fue nada, nada barato También, por ejemplo Esta cosa creo que ya muchos de ustedes la han visto Es la transición Que tenemos al momento de pasar de una escena a otra Por ejemplo, es esta ¿Vale? Es una transición personalizada de Lufe ¿Vale? Y honestamente está genial La barra de allá abajo también Pues es personalizada Tiene ahí la gente que se va suscribiendo Y todo esto Tenemos aquí también obviamente Habilitada la opción de todo O sea, todo esto en verdad Es una inversión Que estoy haciendo Para que los directos se vean De muy muy buena calidad Y ustedes lleguen a un directo mío Y digan ¡Wow! Lufe lo está petando Y en verdad Se está esforzando en hacer las cosas Yo sé que este video es súper extraño Es un video que no sé cómo explicarlo Pero en verdad Solamente les pido, chavos Que si ustedes ya no confían en mí Que si, no sé Ya les aburre mi contenido O cosas por el estilo Me den una oportunidad De divertirlos En estos nuevos directos Que voy a estar haciendo De todos modos En unos cuantos minutos En unas cuantas horas Haré directo aquí Y en Twitch Y ya estaré avisando Lo que haré en los próximos días Así que bueno Pues espero poder hacer directo Todos los días En Twitch Y en YouTube Le iré variando ¿Vale? También quiero subir videos A YouTube Que hace falta también Subir algunos videos Pero calma Calma O sea Todo esto es para mejorar las cosas Todo esto es para Que a un futuro Todas las cosas Vayan mucho mejor Y obviamente pues Me estoy esforzando Y espero Que me den Esa oportunidad Para hacerlos reír Y que se diviertan un rato Porque vamos a estar jugando Un montón de cosas Y en verdad Lo vamos a pasar Muy muy chido Muy muy chido Así que bueno Pues solo es esto Para avisarles De ese tipo de cosillas Vayan a seguirme A mi Twitch En verdad Se los agradecería Muchísimo Para poder convertirnos En partner Próximamente De Twitch Y pues cobrar Los dineros Y divertirnos Todavía mucho más Y mejorar La calidad De todo Tanto de YouTube Como de Twitch ¿Vale? De YouTube No me voy a olvidar No me voy a olvidar Tranquilo Tranquilo Relaja las tetillas Pues bueno Nos vemos en la próxima Espero que entiendan Y que me apoyen En este tipo de cosillas Que quiero hacer Y que yo sé Que se la van a pasar Increíble Adiós